Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Kami.com Hoy vamos a abrir la Casa Club de Chelsea Miren aquí como ven, trae a la Chelsea, a un perrito, a Chelsea Y aquí está la casa, ¡vamos a abrirla! Ahora sí chicos, aquí como ven, ya está Chelsea, el perrito, escaleras, ciguitas, un cupcake, un juguito, columpio Y demás, aquí hay unos stickers Y aquí está la casa Y vamos a ver el instructivo para arreglar la casa Y ponerle sus piezas Ahora aquí Aquí como ven ya se la metí Ahora estos chicos, estos palos Estos Vamos a ver de qué forma están Está, este es para aquí Este es de aquí chicos Ya quedaron los dos primeros pasos Ahora sigue el soporte del columpio Que va en este pequeño hoyo Es a presión chicos Presionen bien para que no se vaya a caer Chelsea chicos Ahora vamos a sentar el columpio Que va aquí chicos Así Uno y dos Miren Qué bonito, miren Ahora el segundo paso Es poner a Chelsea, ahorita les enseño Y estos ya se abren Ah, vamos con el telescopio Miren chicos, este la das vuelta con cuidado Y la abres con este de acá también Con cuidado Así Y aquí tiene una resbaladilla ¡Wow! Y ¿Dónde tienes que meter El de este? A ver chicos Ah ya Tiene que ir Aquí Vamos a traerlo Y Ay chicos Va Miren chicos, ya está Y este Le puedes también Lo puedes zafar Y se lo puedes meter en la manita a Chelsea Ahora vamos Con otro paso La escalera chicos En estas rendijitas Así Solo la metes Y ya está Y ahora Aquí tenemos a Chelsea Y ahora vamos a aventarla Por el tobogán Miren Yujuuu Así cuando Con la fichita Chelsea Y ahora vamos a pegar Las estampas Que van aquí chicos Vamos a despegarlas Vamos chicos Miren Aquí tiene su casita De Barbies Y su balón De fútbol Ahora les voy a dar un recorrido Por la casa club De Chelsea Aquí tenemos La puertita Aquí la resbaladilla La casita del perrito Unas escaleras Sus juguetes Aquí unas dos sillas Su mesita El juego del uno Unos dibujos Una macetita Colores Un reloj Una ardillita Una ventana Un osito Una mochila Libros Cámara Y unos búhos Miren chicos Si Yujuuu Me encantó mi casita Es súper bonita Y así quedó La hermosa casa Del club de Chelsea Nos vemos en el próximo video Y la voy a sacar En todos mis videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!